La muerte me anda rondando y yo no le tengo miedo Si para morir nacimos, no vamos a ser eternos Me gustan todas las hembras, morenas, blancas y güeras No le hace que sean casadas, lo que importa es que me quiera La muerte me anda rondando, por mí a la hora que quiera Esa es la ley de la vida, nacer para que se muera Si hoy me lleva la muerte, yo ya le gane a la vida Gocé de muchas mujeres y también de la bebida La vida es para gozarla y yo la gozo a mi modo Entre mujeres y vino, con ellas yo tengo todo La muerte me anda rondando, por mí a la hora que quiera Esa es la ley de la vida, nacer para que se muera Si hoy me lleva la muerte, yo ya le gane a la vida Gocé de muchas mujeres y también de la bebida Música Música Cuando alguien muere, solo los recuerdos quedan En una tumba de una cruz de un cementerio Por eso yo vivo mi vida como quiero Salgo a pasearme y me divierto con quien puedo Música Como dice aquella canción que yo conozco No hay en el mundo, no hay en el mundo más amigo que un peso Padre y madre que te dieron la existencia Y Dios del cielo por ser tan bueno y sincero Música Por eso mi último deseo es cuando yo muera Que me sepulten en un panteón provinciano En un petate que solo cubra mi cuerpo Y un buen puño de tierra como regalo Música Como dice aquella canción que yo conozco No hay en el mundo más amigo que un peso Tu padre y madre que te dieron la existencia Y Dios del cielo por ser tan bueno y sincero Música Por eso mi último deseo es cuando yo muera Que me sepulten en un panteón provinciano En un petate que solo cubra mi cuerpo Y un buen puño de tierra como regalo Música Música Que sirvan botellas para mis amigos Hoy traigo en el alma clavado un dolor Música Hoy voy a cambiar por botellas de vino A una mujer que su amor me curó Música Tanto la quería Tanto la adoraba Me daba mi vida por verla feliz Música Pero ahora la ingrata me dejo por otro Sabiendo que aquí me deja sufrir Música Que sirvan botellas Hoy van por mi cuenta Quiero con el vino Quiero con el vino curar mi dolor Para mis amigos Silvan más botellas Y brinden conmigo Por el mal amor Y hoy en adelante Cambiaré de vida Cambiaré por copas Eso del amor Y mi pecho ya Se acabó el cariño Viva las cantinas Y vive el cor Música Que sirvan botellas Hoy van por mi cuenta Hoy van por mi cuenta Quiero con el vino Viva las cantinas Y vive el cor Música 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 Traído mucho sentimiento Música Música Tengo ganas de llorar Música Porque la mujer que quiero La mujer que yo más quiero Música Música Me acaba de abandonar Música Sirva vino Música Música Que me quiero emborrachear Música Que las penas Que yo traigo Esta pena Que yo traigo Música Música En el vino Quiero ahogar Música Música De las penas que yo traigo No te burles Cantinero Que al cabo no es el primero Que le ha tocado perder Y no me llamen cobarde Ni me digan compañeros Que no han sentido por dentro La traición de una mujer Música 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 Sirva vino Cantinero Cantinero Música Que me quiero emborrachear Música Que las penas que yo traigo Esta pena que yo traigo Música En el vino Quiero ahogar Música Música De las penas que yo traigo No te burles Cantinero Que al cabo no es el primero Que le ha tocado perder Música Y no me llamen cobarde Ni me digan compañeros Que no han sentido por dentro La traición de una mujer Música Traigo mucho sentimiento Música Se oyen sonar las campanas Música De la iglesia De mi pueblo Música Iba vestida de blanco Música Más linda que nunca Con rumbo al altar Música Iba del brazo de otro hombre La que quise tanto Música Yo presenciaba su boda Música 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 No supe si habría olvidado Música Música Aquel juramento Música Música Cuando mil veces dijera Música 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 Cuando mil veces dijera Música 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 Levanté mi copa y bebí mi llanto Un día 18 de marzo no me quisiera acordar Tres traficantes famosos salieron de Michoacán Con cien kilos de la buena que ellos iban a entregar Su rumbo era California, era el estado mejor Que tenían bien conocido para su distribución Pero llegando a Tijuana les llamaron la atención Retenes de federales los rodearon de inmediato No quisieron darse presos ni a la fuga se lanzaron Querían cruzar la frontera como ellos lo habían planeado Fernando le dice a Pancho prepara la metralleta Damián cuida los cien kilos que están en la camioneta Maten a los federales, cruzaremos la frontera Pero ellos nunca lograron a California llegar Eran muchos los retenes para poderlos burlar Murieron en la batalla, no pudieron escapar Fernando era de Aguilla, Pancho era de Apatzingán Damián era de Tepeque, hombres a Cartacabal En sus pueblos tan queridos siempre los recordarán Música 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 Mil kilómetros he caminado Buscando el olvido de un cruel sentimiento Música Y no logro poder olvidarte Porque más te grabas en mi pensamiento Música Siete noches que llevo sin verte Son siete puñales clavados en mi alma Música Fueron tantas heridas de muerte Que mi pobre vida no encuentra la calma Música No me sigas quitando la vida Música No me madres por Dios te lo ruego Música Que me tienes el alma partida Música Y me siento en un lecho de fuego Música Música Si me dieras la dicha que espero Al darme tus ojos tu linda mirada Música No me sigas quitando la vida Música Música No me madres por Dios te lo ruego Música Que me tienes el alma partida Música Y me siento en un lecho de fuego Música 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 Hoy traigo justo pa' cantarle a mi tierra Música A ese estado que es mi lindo Michoacán A sus pueblitos que están por esa sierra Música Como escarapán Como escarapán, tan citaro y chera Música 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 En Peribán yo tengo una morena Pero la buena entre Zamora y la piedad Música Las muchachas que tienes de Morelia También Uruapan, Playa Azul y Apatzingán Música Música Allá en Quiroga tengo una guarecita Allá en Paracho una guitarra me compré Para llevarles a toda serenata A esas muchachas de Tepacatepe Música Y ahí te va Michoacán Música También son lindas las hembras de Jiquilpan Que fue la tierra de aquel gran general Música 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 En Plaza Salca, Gurecuaro y Tanoato En cada pueblo también tengo un amor Tengo el orgullo de ser un Michoacano Tierra tan linda y bendita de Dios Música Música Desde mis señas también por vista hermosa Me voy cantando pasando por Isclán Música Y ya me quedo en mi lindo ecuandueo Que es cabecera de mi pueblo natal Música 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 Qué feo se siente al perder hacia un amor Déjenme, me siento bien Aunque vean que estoy llorando Son las lágrimas de un hombre Que también sabe perder Presumida Música La crueldad de mi destino La apartó de mi camino Y tanto la adoro yo No se aparta de mi mente En verdad qué feo se siente Al perder hacia un amor Déjenme, me siento bien Aunque vean que estoy llorando Son las lágrimas de un hombre Son las lágrimas de un hombre Que también sabe perder Ya te vas Que te vaya bien Ya no quiero insistir con mi cariño Esta vez no te pude retener Pero de hoy en adelante Ve y agarra tu camino Tantas veces te rogué ¿Y para qué? Nada más te reías de mi cariño Por Diosito Por Diosito Que esta vez me aguantaré Otra vez no lloraré Anda y sigue tu destino Ya no vuelvas Ya no vuelvas Aunque sepas lo que sepas Ya no quiero Tus mentiras ni maldad Aunque lleno De tristeza y de coraje Te deseo Que encuentres felicidad El destino Esta suerte me marcó Por ser noble Dar amor Tanta ternura Desgarrado Me dejaste el corazón Dolor sin comparación Todo lleno De amargura Ya no vuelvas Ya no vuelvas Aunque sepas Lo que sepas Ya no quiero Tus mentiras Ni maldad Aunque lleno De tristeza y de coraje Te deseo Te deseo Que encuentres Felicidad Estoy tan solo Y me atormenta Y me atormenta El pensar Que ya nunca Vendrás Pero ante todo Aún me consuela El recuerdo Que tú fuiste De mía No más Dichoso el cielo Ya recogido Ya dejado En mi alma Esta soledad Dichoso cielo Cuídala mucho Que yo muy pronto La he de alcanzar Pasan las horas Los días Voy solo Y muy triste Y pensando en ella Dios mío Ten piedad de mí Ya no me hagas sufrir Y llévame con ella Que son mis horas amargas Mis noches tan largas Y no encuentro el vivo Dios mío Ten piedad de mí Ya no me hagas sufrir No seas malo conmigo Dichoso el cielo Te ha recogido Ya dejado En mi alma Esta soledad Dichoso cielo Cuídala mucho Que yo muy pronto La he de alcanzar Pasan las horas Los días Muy solo Y muy triste Y pensando en ella Dios mío Ten piedad de mí Ya no me hagas sufrir Y llévame con ella Y llévame con ella Que son mis horas amargas Mis noches tan largas Y no encuentro el vivo Dios mío Ten piedad de mí Ya no me hagas sufrir No seas malo conmigo No seas malo conmigo No seas malo conmigo No seas malo conmigo Y no vas a ir No seas malo conmigo No seas malo conmigo No sea malo conmigo Y me quedaré sin ti, quizá puedas encontrar en otro la felicidad No soy el hombre ideal, que tú sueñas encontrar Quizá solo puedas ser, un loco que sabe soñar Pero te juro que no olvidarás, que todo el tiempo sincero yo fui feliz Y si una vez me pudiste engañar, pues te juro que te has de arrepentir Música No soy el hombre ideal, que tú sueñas encontrar Quizá solo puedas ser, un loco que sabe soñar Pero te juro que no olvidarás, que todo el tiempo sincero yo fui feliz Música Y si una vez me pudiste engañar Música Pues te juro que te has de arrepentir Música Miren que tengo una garra que es media sagrada y me hace enojar Siempre que yo tengo hambre quiero comer carne y no me quiero dar Música Me dice que con la dieta no ve que su pata le puede apretar Música Y que si yo no me cuido, pues a vestir santos me puedo quedar Música La dieta si señor, es para rebajar, si no se cuida este va a reventar Le he hecho una con limón, ella me quiere dar Y si me porto bien puedo agachar Música Chiquitas, miren nomás como estoy Flaquito, flaquito, pero por siempre ¿Por qué? Música Me dice que estoy muy gordo, que parezco bomba ya pa' reventar Música Que cuando paso la puerta siempre de ladito tengo que pasar Música Me dice que con la dieta no ve que su pata le puede apretar Música Y que si yo no me cuido, pues a vestir santos me puedo quedar Música La dieta si señor, es para rebajar, si no se cuida este va a reventar Le he hecho una con limón, ella me quiere dar Y si me porto bien puedo agachar Música Mamita, mamita acuérdese, acuérdese para rebajar Hay que moverlos bonitos Música 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 Lindos recuerdos que en el pasado se van quedando Días felices que cicatrices nos van dejando Música Cuando hacemos el amor Con tanta y tanta pasión Nos entregamos Música Y buscamos el placer Hasta casi enloquecer Cuerpos aliados Cuerpos aliados Porque somos, somos Tan igual Tal para cual Si nos amamos Es la realidad Música Y no nos vamos a olvidar Nunca jamás Y viviremos En la eternidad Música 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 Cuando hacemos el amor Con tanta y tanta pasión Nos entregamos Música Música Y buscamos el placer Música Y buscamos el placer Hasta casi enloquecer Cuerpos aliados Música 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 En la eternidad En la eternidad Y me quiero tomar unas copas Siempre voy de cantina en cantina Celebrando mi triste derrota Tú te vas y te vas y me dejas Cuántas veces te deja la gana Pero quiero que sepas chiquita Que mi amor no es de cuatro semanas Esta vez si te vas de adveras No me importa que tanto te quieras Si tú no eres feliz en mis brazos Yo no quiero tu amor en pedazos Tú te vas y te vas y me dejas Cuántas veces te deja la gana Pero quiero que sepas chiquita Que mi amor no es de cuatro semanas Esta vez si te vas de adveras No me importa que tanto te quieras Si tú no eres feliz en mis brazos Yo no quiero tu amor en pedazos 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 Ay qué bonito es amar Y es el amor cuando te llega A todos hace llorar y hace reír cuando nos pega Yo quisiera conocer una mujer para mi vida Que sepa bien del amor, que entiende el dolor, que se decida Que sepa bien del amor, que entiende el dolor, que se decida Sé que llegará y la esperaré, para cuando llegue a mi vida también me pueda querer Sé que llegará y la esperaré, para cuando llegue a mi vida también me pueda querer Ay que bonito es amar y es el amor cuando te llega A todos hace llorar y hace reír cuando nos pega Yo quisiera conocer una mujer para mi vida Que sepa bien del amor, que entiende el dolor, que se decida Que sepa bien del amor, que entiende el dolor, que se decida Sé que llegará y la esperaré, para cuando llegue a mi vida también me pueda querer Sé que llegará y la esperaré, para cuando llegue a mi vida también me pueda querer Sé que llegará y la esperaré, para cuando llegue a mi vida también me pueda querer Estoy cansado de esperar, que te decidas Algún día no me he podido acostumbrar a estar sin ti Vida mía, vida mía, vida mía, no me critiques Si es que crees, que sea tal vez, mi cobardía Vuelve a mi lado, vuelve a mi lado para unir hasta siempre nuestras vidas Necesito que necesito que necesito Necesito que hace falta tu cariño, quiero gritarte que regreses al camino Como el arriero que perdiera su heredo, que lo encontró cansado y ya vencido Así quisiera que regreses al camino para cuidarte y amarte paso a paso Y demostrarte que te quiero con locura Y así vivir de nuevo es aventura Te necesito que hace falta tu cariño Quiero gritarte, quiero gritarte que regreses al camino Quiero gritarte que regreses al camino Como el arriero que perdiera su veneno Quiero gritarte, que lo encontró cansado y ya vencido Así quisiera que cayeras en mis brazos Para cuidarte y amarte paso a paso Y demostrarte que te quiero con locura Y así vivir de nuevo es aventura 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 ¿A qué te sabe el olvido cuando me va a oquear? Precolas tanto que entre nosotros no ha habido nada Lo vas a ver, eso es mentira Si en nuestras almas quedó marcado el gran cariño que aún nos ata Y volverás, volverás, volverás cariñito mío junto a mi lado Porque el amor, el amor, el amor que los dos sentimos no ha terminado Ya no ves, corazón Que tenía la razón Y hoy aquí estamos Lo vas a ver Eso es mentira Si en nuestras almas quedó marcado el gran cariño que aún nos ata Y volverás, volverás, volverás cariñito mío junto a mi lado Porque el amor, el amor, el amor que los dos sentimos no ha terminado Ya no ves, corazón Que tenía la razón Y hoy aquí estamos Lo vamos No ves, amor, el amor que los sentimos no ha terminado Cansado de las penas que te deja la vida Cuando eres un don nadie Cansado de tristezas, cansado de amarguras Me acerqué a tu ventana Buscando en ti el consuelo, buscando en ti el abrigo De un corazón sincero Buscando que en tu pecho guardaras un refugio Para mi corazón Pero todo en la vida Tiene su destino No he cambiado mi suerte Otra vez como siempre Estoy en el camino herido del corazón Bajaré por el mundo como un pájaro herido Y ojalá que algún día calme mi dolor Pero todo en la vida Tiene su destino No he cambiado mi suerte De otra vez como siempre Estoy en el camino herido del corazón Bajaré por el mundo como un pájaro herido Y ojalá que algún día calme mi dolor No he cambiado mi corazón No he cambiado mi sueño No he cambiado mi sueño He estado a punto de hablar y gritar que te quiero Tú me pediste callar nuestro amor por algún tiempo De que la gente nos puede mirar, son tus pretextos Y que tu padre se vaya a enterar, tienes miedo Algo tenemos que hacer, ya no soporto el silencio Tenemos que hablar con él, porque al darnos escondiendo Tienes miedo De que la gente nos puede mirar, son tus pretextos Y que tu padre se vaya a enterar, tienes miedo Algo tenemos que hacer, ya no soporto el silencio Tenemos que hablar con él, porque al darnos escondiendo ¡Gracias! El día que te fuiste de mi lado, el mundo para mí se derrumbó El cielo con la tierra se juntaron y todo quedó negro alrededor Sabía que tú no me querías, que tu alma ambicionaba un nuevo amor Que ya no te acordabas de los días, que tan felices éramos los dos Yo puse mi esperanza en tu cariño, creí que me querías de corazón Pues cuando me besabas prometías, serías para siempre nuestra unión El puesto que dejaste está ocupado, se ha vuelto a enamorar mi corazón No debes de culparme si he cambiado, tú fuiste la primera que cambió Y si no lo hubieras hecho Yo puse mi esperanza en tu cariño Creí que me querías de corazón Pues cuando me besabas prometías, serías para siempre nuestra unión El puesto que dejaste está ocupado, se ha vuelto a enamorar mi corazón No debes de culparme si he cambiado, tú fuiste la primera que cambió Arrepentido llorando estoy Porque esa ingrata me traicionó Hoy reconozco que fue un error Darle mi amor Recuerdo aquellos días que la amé Era feliz yo con su querer Arrepentido estoy del ayer Balsa mujer Balsa mujer ¿Por qué lo hiciste? Dime por qué ¿Por qué me heridiste? Si aquí conmigo siempre tuviste Lo que quisiste Hoy por las noches Hoy por las noches le pido a Dios De que me ayude a olvidar su amor Y que no vuelva yo a fracasar En el amor En el amor Conmigo siempre tuviste Conmigo siempre tuviste Lo que quisiste Hoy por las noches le pido a Dios De que me ayude a olvidar su amor Y que no vuelva yo a fracasar En el amor Y que no vuelva yo a fracasar Al amor En el amor En el amor Quiero estar siempre contigo Y que tuvieran mis sufrimientos Quiero estar siempre contigo Y que tuvieran mis sufrimientos Mirarte de cerca, tu linda boquita Tu boca que quiero besar Mirarte de cerca, tu linda boquita Tu boca que quiero besar Mira lo que estoy sufriendo Porque no estás junto a mí Quisiera que estuvieras a mi lado Pues sin ti yo me voy a morir Quisiera que estuvieras a mi lado Pues sin ti yo me voy a morir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quiero estar siempre contigo Y que tuvieran mis sufrimientos Quiero estar siempre contigo Y que tuvieran mis sufrimientos Mirarte de cerca, tu linda boquita Tu boca que quiero besar Mirarte de cerca, tu linda boquita Tu boca que quiero besar Mira lo que estoy sufriendo Porque no estás junto a mí Quisiera que estuvieras a mi lado Pues sin ti yo me voy a morir Quisiera que estuvieras a mi lado Pues sin ti yo me voy a morir Pues sin ti yo me voy a morir Te oí en ocho vida mía Entre tus brazos estaré Te oí en ocho vida mía Con besos yo te cubriré Esta corta y triste ausencia Por fin me hizo descubrir Que necesito tu presencia Que ya no puedo estar sin ti Uh, vivo solo Uh, no sé qué hacer Tú eres mi reina y mi tesoro Un día sin ti se me hace un mes Tu eres mi reina y mi tesoro Vivo solo No sé qué hacer Tú eres mi reina y mi tesoro Un día sin ti se me hace un mes En el frente acaba de partir Se fue el amor A quien más quiero Solo me ha dejado una misión La de sufrir por su recuerdo Pero sé que tiene que volver Para vivir conmigo Volverá en ese mismo tren Y entonces la voy a querer Mucho más de lo que la quiero Y entonces le brindaré mi amor Le entregaré en mi corazón Le mostraré lo que la quiero La de sufrir por su recuerdo En el frente acaba de partir Se fue el amor A quien más quiero Solo me ha dejado una misión La de sufrir por su recuerdo Pero sé que tiene que volver Para vivir conmigo Volverá en ese mismo tren Y entonces la voy a querer Mucho más de lo que la quiero Y entonces le brindaré mi amor Le entregaré en mi corazón Le mostraré lo que la quiero Traigo muchas ganas de llorar y llorar Porque traigo un grande sentimiento No sé cómo haré para olvidar Olvidar esta triste pena que ahora siento La mujer que quise me dejó y me dejó Según por qué no soy de dinero Y se va a casar con un rico Según le va a dar el mundo entero Yo le digo, yo le digo que me quiera Que conmigo vivirá como una reina Yo le digo que la quiero Yo le digo que la adoro Que te quiero Que te quiero Que te adoro Que eres mi única ilusión ¿Cómo te haces? La mujer que quise me dejó y me dejó Según por qué no soy de dinero Y se va a casar con un rico Un rico Según le va a dar el mundo entero Yo le digo, yo le digo que me quiera Que conmigo vivirá como una reina Yo le digo que la quiero Yo le digo que la adoro Que te quiero Que te adoro Que eres mi única ilusión Y se va a casar con un rico Porque te fuiste Mujer, porque te has ido Si tú bien sabes Que eres mi único querer Si aquí conmigo Nunca te ha faltado nada Porque te fuiste Anda, dímelo mujer Solo te pido Que regreses a mi lado Y nos amemos Pero mucho, mucho más Pero no quieres Dices que tú ya no vuelves ¿Por qué te fuiste Rechazando mi querer? Solo te pido Te pido Que regreses a mi lado Que regreses a mi lado Y nos amemos Pero mucho, mucho, mucho más Pero mucho, mucho más ¿Por qué te fuiste rechazando mi querer? Eres la más linda de mi pueblo y tu cuerpo es una admiración Cuando los muchachos te saludan ni siquiera les dices adiós Te pido que no seas orgullosa y que me entregues tu corazón Yo en cambio te entrego mi cariño y te brindaré todo mi amor Orgullosa, orgullosa, orgullosa me digo yo Orgullosa, orgullosa, orgullosa a ti me puse yo Te pido que no seas orgullosa Y que me entregues tu corazón Yo en cambio te entrego mi cariño y te brindaré todo mi amor Orgullosa, orgullosa, orgullosa te digo yo Orgullosa, orgullosa, orgullosa a ti me puse yo Orgullosa, 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 orgullosa a ti me puse yo Ilusiones perdidas, inmensa decepción Fue la que tú causaste en mi pobre corazón Comprensión no tuvimos, pues fue lo que pasó Para hacer de la vida una eterna ilusión Esos años tan falsos, tan falsos como tú Hoy solo son recuerdos que no puedo olvidar Espero no me olvides y que seas muy feliz Y que tengas la dicha que yo nunca te di Esos años tan falsos Tan falsos como tú Hoy solo son recuerdos que no puedo olvidar Espero no me olvides y que seas muy feliz Y que tengas la dicha que yo nunca te di ¡Suscríbete al canal! 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 Un momento fatal, la despedida, una amarga realidad, tristes momentos que hacen llorar. Tú sabes que yo sin ti, mi vida, me pierdo en la soledad, amor, mi jardín sufriendo está, se acercan las rosas que tú cuidaste alguna vez. Ay, cuánto dolor, vuelve mi vida, sin ti se muere mi corazón. Tú sabes que yo sin ti, mi vida, me pierdo en la soledad, amor. Mi jardín sufriendo está, se acercan las rosas que tú cuidaste alguna vez. Ay, cuánto dolor, vuelve mi vida, sin ti se muere mi corazón. Ay, cuánto dolor, vuelve mi vida, sin ti se muere mi corazón. Bajo la luz de la luna yo me encontraba pensando en mí. La noche estaba calmada, el viento soplaba, roncos en ti. Una terrible tristeza, pues extrañaba todo de ti. Tu linda sonrisa, el perfume de tu piel, tu dulce mirada, tus besos de miel y tu forma de amar. Amor, pronto volveré. Por un camino lejano, qué tal parece no tener fin. Hoy, hoy con las ansias de verte, para entregarte lo que hay en mí. Se alegra mi corazón, porque muy pronto podrás sentir. Tu linda sonrisa, el perfume de tu piel, tu dulce mirada, tus besos de miel y tu forma de amar. Amor, pronto volveré. Tu linda sonrisa, el perfume de tu piel, tu dulce mirada, tus besos de miel y tu forma de amar. Amor, pronto volveré. Amor, pronto volveré. Y tu forma de amar. Amor, pronto volveré. Amor, no te vayas. Amor, pronto volveré. Amor, pronto volveré. de ti, no sé vivir, vivir sin ti, vivir sin ti, el viento sopla, es tarde ya, el dolor en mi alma aumentará, porque al marcharme contigo, dejo parte de mí, no sé vivir, vivir sin ti, porque te quiero, y sé que me quieren, porque te amo, y sé que me amas, ten fe y paciencia, que yo algún día, volveré, no sé vivir, vivir sin ti, vivir sin ti, vivir sin ti, vivir sin ti, el viento sopla, es tarde ya, el dolor en mi alma aumentará, porque al marcharme contigo, dejo parte de mí, no sé vivir, vivir sin ti, porque te quiero, y sé que me quieren, porque te amo, y sé que me amas, ten fe y paciencia, que yo algún día, volveré, no sé vivir, vivir sin ti, vivir sin ti, no sé vivir, vivir sin ti, 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 vivir sin ti Son pocos años Los que tiene mi pequeña Al conocerla Me sentí enamorado Es tan bonita Tan hermosa Tan sincera La quiero tanto Y quisiera estar a su lado Pequeña y linda Pequeña mía Cuanto te quiero Pequeña y linda Pequeña mía Me enamoré de ti Toda la vida Pequeña y linda Te voy a recordar Si pasa el tiempo Pequeña mía No me vayas a olvidar Ella es tan especial Que me ha robado el corazón Con solo verla Siento que pierdo la razón Es tan angélica Linda nena Toda mi ilusión Nunca la olvido Soy tan feliz Cuando a tu lado voy Pequeña y linda Pequeña mía Cuanto te quiero Pequeña y linda Pequeña mía Me enamoré de ti Toda la vida Pequeña y linda Te voy a recordar Si pasa el tiempo Pequeña mía No me vayas a olvidar Pequeña y linda Pequeña mía Cuanto te quiero Pequeña y linda Pequeña y linda Pequeña mía Me enamoré de ti Toda la vida Pequeña y linda Te voy a recordar Si pasa el tiempo Pequeña mía No me vayas a olvidar Pequeña y linda Pequeña mía Cuanto te quiero Pequeña y linda Pequeña mía Me enamoré de ti Pequeña y linda 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 Hoy no dejo de pensar Que la vida sigue, sigue Y que con el tiempo uno cambiará Sin saber lo que el futuro nos tiene guardado ¿Y qué pasará? Hoy no dejo de pensar Que te quiero tanto, tanto Y no sé si tú Sentirás lo que yo siento Y en este momento te quiero decir Sabes que te quiero, tú eres todo para mí Tengo miedo que algún día no te vuelva a ver Me invade mucho la tristeza sabiendo que tú Algún día me puedas dejar Hoy no dejo de pensar Que te quiero tanto, tanto Me invade mucho la tristeza sabiendo que tú Algún día me puedas dejar Tanto que sufrí, tanto que lloré Mi alma está vacía Por el engaño que yo ignoré Hoy ya me arrepiento Hoy ya me arrepiento De haberla engañado De haberla juzgado Sin compasión He tomado vino para disipar Lo que tanto sufro Lo que tanto ansío Para olvidar Llevo mucho tiempo Sin saber siquiera ¿Qué pasará? Te quiero tanto, mujer Que estoy aquí tomando encerrado Que sin ti no sé qué hacer Pues de ti vivo enamorado Te quiero tanto, mujer Te quiero tanto, mujer Pero tú en cambio Me estás olvidando Te engañé Y me has engañado Y entre copas Estoy terminando Te quiero tanto, mujer Que estoy aquí tomando encerrado Que sin ti no sé qué hacer Pues de ti vivo enamorado Te quiero tanto, mujer Pero tú en cambio Me estás olvidando Te engañé Y me has engañado Y entre copas Estoy terminando ¿Dónde andará? ¿Dónde andará? ¿Dónde andará? ¿Dónde andará? ¿Dónde andará mi paloma? Ya se marchó Se fue muy lejos del pueblo Nadie la vio Se fue una fresca mañana Que yo la busqué Estaba sola en su casa Ella se fue por el mundo Buscando felicidad Ya no volverá conmigo Por mi pobreza fatal Cuídala mucho Dios mío Si no ha de ser Para mí Ya no se la des A nadie Mejor que sea Para ti Ella se fue por el mundo Buscando felicidad Buscando felicidad Buscando felicidad Y no volverá conmigo A nadie Buscando felicidad Mejor que sea para ti eran tres los traficantes tenían tres días escondidos cuidando la hierba mala el gobierno los seguía les pidió que se entregaran estaban desesperados sin comer y sin dormir la decisión que tomaron era matar o morir los del gobierno eran siete todos iban bien armados a los narcotraficantes los tenían acorralados empezó empezó la balacera cayeron tres federales R15 y metralletas dieron cuenta de su vida hombre hombre que expones tu propia vida por ganarte algunos pesos si vas a entrarle a la mafia tienes que entrarle derecho pero si tienes familia aléjate del camino porque el día que tú les faltes muy cruel será su destino tu esposa andará penando por darle el pan a tus hijos si estás metido en la cárcel se acabarán tus amigos y si acaso te mataran te echarán pronto pronto al olvido calla un narcotraficante con tres tiros en el pecho grueso calibre expansivo le dejó el cuerpo desecho otro de los traficantes gritaba muy mal herido vengan por mí si se atreven no podrán llevarme vivo hubo al fin un gran silencio los traficantes murieron la carga de hierba mala la recogió el gobierno vuela vuela palomita que te has dejado engañar se gana o se pierde todo traficando hierba mala se gana o se pierde todo traficando hierba mala la ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!